Y uno de los puntos que destaca el gobierno es este proceso de vacunación que podría estar ayudando a crear una especie de escudo y proteger a la población del virus. Y precisamente para tener detalles de cómo está funcionando este sistema en las diferentes localidades, especialmente en los apoyos a las comunidades latinoamericanas, tenemos con nosotros a Natalia Pérez. Ella es concejala de la Municipalidad de Hammersmith & Pullen y está con nosotros precisamente para hablar un poco de este tema. Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes a ti, Arelys, y a toda la audiencia. Un placer estar aquí con ustedes. Cuéntanos, de acuerdo al trabajo que ustedes están realizando, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de vacunación y el alcance que puede tener en las poblaciones más vulnerables? Bueno, en este momento, las últimas estadísticas que tenemos el día de hoy es que ya tenemos más de 26 mil personas vacunadas a nivel local. La primera vacuna, es importante aclarar. Hemos estado vacunando en línea de acorde como el gobierno quiere que los grupos sean vacunados. Y en este momento estamos vacunando a personas a partir de los 65 años y mayores y a personas que tienen casos vulnerables y extremos vulnerables de problemas de salud física. Y también a personal que trabaja con el público. Entonces, por ejemplo, personas que trabajan en bibliotecas, en centros de salud, con servicios de cuidado también personal. Y también, bueno, es importante que tenemos, gracias, tres centros de vacunación a nivel local distribuidos geográficamente al largo de la municipalidad para que sea accesible para las personas que están yendo a vacunarse. El gobierno ha dicho que se envían cartas a través de los IPs, que las personas pueden informarse sobre esta posibilidad de recibir las vacunas. Y claro, esto cubre a la población que está registrada, que tiene acceso a los servicios de salud. ¿Qué pasa con poblaciones que no tienen esta información porque son comunidades inmigrantes, porque no están al día, digamos, con todas estas informaciones o no hablan inglés? Es un punto muy importante y agradezco la posibilidad de estar aquí hablando de esto porque las últimas estadísticas reportan que dentro de las comunidades de minorías étnicas, incluyendo la comunidad latinoamericana, el porcentaje de personas que se está vacunando no es el ideal. Y a propósito del tema, una organización muy conocida a nivel local que se llama el Inter-Refugee Migrant Organization, IRMO, en Brixton, sacó un reporte muy interesante hace un par de semanas sobre el impacto del COVID en la comunidad latinoamericana, dando unas estadísticas preocupantes porque dice que una de cada siete personas no está registrada con un centro médico o con un médico o médica. Y por consiguiente, esto puede indicar que parte de nuestra comunidad va a estar excluida del proceso de vacunación. Entonces, es importante tomar medidas para visibilizar la campaña de vacunación para que personas de nuestra comunidad estén muy atentas del proceso y de los programas de vacunación a nivel local para que puedan involucrarse en el proceso y ser vacunados tan pronto puedan hacerlo. En Hammersmith, por ejemplo, no necesitan esperar llamada del GP, la persona puede reservar su cita para vacunarse a través de un número y a través de la página web. Sin embargo, estoy consciente que, como es el caso de la comunidad latinoamericana, otras comunidades y a nivel local, lo que queremos hacer en este momento es generar sesiones con iniciativas comunitarias, donde podemos aclarar dudas. Tenemos profesionales de la salud, profesionales en temas de vacunación que pueden aclarar cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de inquietud y estamos en una posición para generar ese tipo de conversación donde se da la bienvenida a cualquier persona que quiera aclarar esa duda a nivel local para promover e incentivar el programa de vacunación. En particular, para la comunidad de habla hispana y la comunidad latinoamericana, que también incluye quienes hablan portugués por Brasil, ¿qué tipo de apoyo está realizando Hammersmith y Fulan en esta campaña de vacunación? Especialmente por lo que tú mencionabas, por esta situación que viven los latinoamericanos, también hemos reportado estos resultados de IRMO y la situación tiene que ver con que muchos no tienen acceso a los servicios de salud, no tienen información de cómo registrarse en el GP y esto no solamente estaría afectando para la vacunación, sino para cualquier otra emergencia médica. Tienes toda la razón, es importante aclarar que el acceso a la vacuna es universal y las personas pueden tener acceso a esa vacuna. Es más importante que como colectivo, tanto Express News como todas las organizaciones en el sector ONG, trabajemos en conjunto para visibilizar este programa de vacunación. En Hammersmith tenemos recursos en español y en portugués para llegar a las comunidades de habla hispana y los parlantes también y poder explicar en qué consiste el programa de vacunación y también responde preguntas e inquietudes que se hacen frecuentemente y también invita a que las personas se comuniquen para tener este tipo de sesiones que te comenté. Con gusto yo también en Hammersmith me pongo al servicio de la comunidad, si hay residentes en el área que quieran aclarar dudas sobre el proceso o que creen que se pueden beneficiar de una sesión en español o en portugués, aclarando cualquier tipo de preguntas con profesionales de la salud, con mucho gusto me pueden contactar a mi correo electrónico, espero que se pueda poner en pantalla o si no más adelante lo puedo poner en el chat, en tu plataforma social, con mucho gusto pues yo puedo hacer puente en ese proceso. Y es muy importante también estar al tanto del trabajo que hacen por ejemplo coaliciones como la coalición de latinoamericanos en el Reino Unido, CLOUD, Coalitions of Latin Americans in the UK, que es un grupo de 11 organizaciones registradas en el sector ONG, que están haciendo la campaña excelente en cuanto al tema del programa de vacunación y acceso a médicos y a médicas que pueden ayudar en este proceso. Claro Natalia es importante el trabajo que se están haciendo desde los consejos y los distritos y también las organizaciones que han estado haciendo un trabajo increíble para ayudar a las poblaciones más afectadas y además las más marginadas, digámoslo así. Y hablando de este tema, para puntualizar un poco este proceso, cambiando el tema, el proceso del censo, que pues es otro tema diferente pero tiene también implicaciones en esa importancia, en esa lucha por la inclusión, en ser respetados y reconocidos. Cuéntanos brevemente cómo se lleva a cabo este proceso del censo, la importancia que tiene para nosotros, en concreto para los latinoamericanos. Muchísimas gracias por resaltar la importancia de esta actividad. El censo en este país se lleva a cabo cada 10 años. Y el censo es importante porque captura información sobre datos demográficos de áreas y eso de alguna manera va a influenciar, por ejemplo, la distribución de fondos a nivel regional, información sobre las comunidades a nivel local, la forma como, por ejemplo, se pueden diseñar los servicios públicos, educativos, de transporte, de salud. Y si esta información no se tiene, va a haber una carencia en un servicio específico para ciertas comunidades. Ahora, con respecto al trabajo de la comunidad, con la comunidad latinoamericana, la comunidad latinoamericana, cabe traer a apelación un reporte que se hizo aproximadamente hace 10 años por Queen Mary's University, que se llama No Longer Invisible, que hablaba sobre la existencia de la comunidad latinoamericana en este país. La mayoría estamos en Londres y somos el grupo étnico, creo que número 8, en proporción en Londres. Pero desafortunadamente, la Oficina de Estadística Nacional no tiene datos de nuestra comunidad dentro de sus procesos. Y eso es preocupante porque en el censo que se viene, la opción étnica latinoamericana, latinoamericano, no va a estar presente. Y esta es una campaña que se ha venido haciendo de tiempo atrás, desde que hiciste el lanzamiento del reporte que te mencioné y la coalición que también mencioné hace unos minutos, CLAUC, llevan un proceso muy importante de reconocimiento, abogando por la importancia de reconocer a la comunidad latinoamericana a nivel nacional. Afortunadamente, se han dado campañas a nivel local. Tenemos, por ejemplo, el caso de Sadi Khan, que en el GLA, en la Autoridad Mayor de Londres, reconoce a la comunidad y de varios concejales, colegas del Partido Laborista Latinoamericanas y Latinoamericanos en Londres que están haciendo el mismo trabajo. Pero es importante que tomemos conciencia sobre el rol que nosotras y nosotros tenemos en este proceso. Y con el censo que se va a llevar a cabo el próximo mes, cuando se nos dé la posibilidad de contestar cuál es nuestro grupo étnico, es muy importante aclarar que somos latinoamericanas y latinoamericanos para que tengamos presencia y nos reconozcan en estos procesos también de decisión y de información que después, como te dije, influencian políticas públicas a nivel local. Claro, Natalia, porque muchos latinoamericanos primero pasaron por otros países de Europa, estuvieron en España, en Italia, en otros lugares, Portugal tal vez, y luego se han establecido aquí y han llegado con el uso, con esa nacionalidad europea, quizás, para facilitar el establecimiento en el territorio británico. En ese caso, las personas que están aquí, digamos, trabajando con su pasaporte europeo, para efectos del registro en este censo, ¿cuál es la, digamos, la opción que deben ellos marcar? Porque así se estaría haciendo fuerza en los latinoamericanos, pero si ellos colocan que el origen es europeo o de otra parte, pues no estaríamos haciendo realmente ningún impacto. Efectivamente, es un punto muy importante el que estás resaltando, Arelis. Es importante que, bueno, la pregunta es sobre nuestro origen étnico, de dónde venimos étnicamente. La pregunta no es sobre tu procedencia o tu ciudadanía, es sobre tu origen étnico. No sé, muchas personas se darán cuenta cuando van a centros de salud o cuando completan formas de monitoreo, siempre hay muchas opciones y siempre nos vemos obligadas a contestar la opción otra o otro. Y la opción latinoamericana no existe. Entonces, esa es una oportunidad para demostrar y evidenciar que sí estamos acá, no solo por nosotras, esta generación en este momento, sino por futuras generaciones. Es importante que reconozcan la presencia de la comunidad. En este momento hay mucha preocupación sobre la forma, por ejemplo, como, volviendo al COVID, está afectando a nuestra comunidad. No solo las estadísticas que hablábamos de acceso a servicios médicos, sino una cantidad de desafíos en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a condiciones de vivienda, mucha precariedad en muchos ámbitos. Pero si las estadísticas sobre la comunidad no existen, la respuesta no va a ser efectiva. Así que es importante, por favor, y es un llamado que hacemos a toda la comunidad que está escuchando en este momento, que participen en ese censo y que se hagan escuchar. Estoy segura que no solo soy yo involucrada en este proceso, eso sí, sé que hay colegas dentro del sector ONG de la coalición que van a estar también abogando por este proceso y seguramente en las próximas semanas va a haber mucha más información sobre cómo hacerlo. Pero es importante concientizarnos, pues, porque somos latinoamericanas y latinoamericanos y estamos acá y contribuimos como migrantes y trabajamos duro. Y es importante que vean nuestra presencia y que reconozcan lo que estamos haciendo y también la necesidad de la comunidad y cómo los servicios públicos tienen que responder a las necesidades que se identifican. En este momento el COVID, por ejemplo, no habla del impacto en la comunidad latinoamericana a nivel nacional, sino que esa información viene del trabajo arduo que hacen organizaciones de base que están trabajando con la comunidad. Entonces es importante como concientizarnos sobre la responsabilidad de ese proceso de identificación latinoamericana en el censo que se avecina. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo, por la labor que realizas en compañía del resto del equipo para ayudar a las comunidades en tu municipio y por supuesto siempre trabajando de la mano de la comunidad latinoamericana. Muchísimas gracias por el contacto y por ese trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias Arelis y si hay personas, por ejemplo, que quieren información en español, por favor no duden en contactarme, natalia.pérez.gov.gov.uk o si no lo pongo en el chat, también pueden contactar a colegas de otros consejos latinoamericanas y latinoamericanos que también están trabajando. Gracias. Y así haremos, compartiremos los detalles para que las personas puedan llegar a ti. Estábamos conversando con Natalia Pérez de el municipio de Hammersmith & Fulham.